¿Qué está haciendo Marito, pues? Le estaba esperando. Vamos a ver qué está haciendo acá adentro. Está cocinando. Qué limpito, ¿entiendes Marito? ¿En la estufa? ¿Y la radio? ¿Recuperaron la radio? No, esa es otra. ¿Es otra? Vengan para acá, vengan para acá, pues quiero ver la estufa. ¿Has salido buena en la estufa? Sí, ha salido buena en la estufa. ¿Que ya hizo comidita ya? Ya hice, sí. ¿Ah? ¿Que usted leyó una Marito? Ya la voy haciendo en dos veces. ¿Deja haciéndola? La hace dos, porque los salados de los alimentos los pica la lata. Va a ir un poquito la música. Va a ir un poquito la música. ¿La vamos un tantito? Sí. Aquí es donde vamos a hacer la pila, aquí. Va a ir un poquito ahí. Andamos donde Marito, pues el mero toro, Marito, 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 Marito. ¿Cómo está la cosa, Marito? ¿Cómo está la cosa? Bien, por la voluntad de Dios, porque no lo hemos enfermado. ¿No lo hemos enfermado? No, estamos alentados. ¿Y qué tal el pájaro año nuevo? Lo pasamos bien, por la voluntad de Dios, porque comimos bien y los acostamos. ¿Acostaron bien? Comimos bien y los tuvimos a la tierra y los acostamos. ¿El 31? ¿Escucharon la tirazón? Sí. No, hombre. ¿Año nuevo? ¿Vida nueva, Marito? ¿Escuchaban grandes pompazos? No. ¿Y durmió abrazado con la colocha? Sí, abrazado durmiendo. ¿Primera vez que recibe año nuevo con la colocha? Sí, primera vez que pasaron la Navidad. ¿Y cómo? ¿Abrazadito? Nunca la hemos pasado la Navidad. La abrazó usted. ¿Ah? La abrazó a la colocha. ¿Ah? ¿Quieres sentarse en una silla? No, ahí está bien, Marito. Sí, sí. Ya ando de carrera. Yo no quería saludarlo. Ahí lo voy a tirar para el fresco, para que vayamos con la coca. ¿Todo bien, Marito? Todo bien, por la voluntad de Dios. ¿Gracias a Dios no hay nada que lamentar? No, no hay nada. ¿Quieres decir a todos los suscriptores? Desele un año nuevo, hombre. 2022, papá, diganles. Que este año es de mucha bendición, diganles. Le deseo un año nuevo a todos los agricultores. Feliz año nuevo. Que Dios les bendiga siempre, diganles. Que Dios les bendizca siempre por apoyarlos. Siempre, Marito, al pie de la bandera. Siempre, Marito, al pie de la bandera. ¿Cómo hacer, Marito, para conquistar una chica? Así como María, ¿cómo la conquistó usted? ¿Yo? ¿Sí? Dios, Dios me dio el poder para contestármelo. ¿Dios le dio el poder? Sí. ¿Y cómo le dijo usted a Frigueñota? Yo ya no me acuerdo ya. ¿Ah? Yo ya no me acuerdo ya. No, hombre. Sí. ¿Su físico le gusta, va? ¿Y qué más? Del cuerpo todo. Ah, joder, picaro a usted, Marito. ¿Ah? Me enamoré. ¿Se enamoró de todo? Sí. ¿Se fue como? De cuanto la miré, me cayó bien, bien bonita la miré. ¿Los colochos le gustan? Sí. ¿No olvidas la colocha? No, no la olvido yo. Está bueno. ¿Y no han ido a la iglesia? No, porque, no, porque ella ha estado mal del pecho, le daño sereno. Ah, le daño sereno. Tiene que estar encuevado temprano. Gente, es que no va a estar alentadita, vamos a ir, me dijo. Ah, bueno. ¿Y congregarse? Vamos a ir al culto todos los días. Sí. ¿Y es que congregarse? Estaba haciendo ayer, a mí. Gracias a Dios por todo, Marito. Sí, vamos a ir al culto, pero no va a estar alentadita y vamos para el culto. Y ahorita no, porque la ha estado mal del pecho. ¿Y así no se puede, va? No, no se puede. El sereno le daño a ella, el sereno. Oh. El sereno le daño a ella. Ay, anda bien, ¿es cierto? Es ahora él. O sea, que si le entiendo usted el reloj. 15 años tengo, 15 años que aprendí. ¿De qué? Reloj y bicicleta aprendí. Aprendí la hora y aprendí a andar en bicicleta hace 15 años. ¿Hace 15 años? Sí. Pero la colocha no la monta en la bicicleta. ¿Ah? No la monta la colocha en la bicicleta. Es muy chiquita, no cabe. ¿Dónde está la bicicleta? Allá está, en el baño. En la tierra. No cabe. No cabe. A la gente en el baño la tengo yo. Le traigo los cachos y la coloco. Y la cuido. Ah, bueno. No cabe, eh. Que fueran cachos parados, sí cabe. Aquel que me robaron cachos parados, era bien cabilla ella. ¿Y a dónde la robaron, eh? En Sonadera me la robaron a mí. Qué barbaridad, Marito. Una aniquilada que tenía. Esta no cabe, porque los cachos son cortitos. No dan. La voto. Cuando va a haber una oportunidad, le voy a votar a los cachos parados. Sí, hombre. Andarla cargando. ¿Y no tienen plan de tirar a la familia? ¿Ah? ¿No tienen plan de tirar a Sonadera ahorita? No, ahorita no. ¿Están tranquilos acá, ah? Sí. Gracias a Dios, porque... Sí. ¿No le pegó la peste a usted? No. ¿Son la amarilla? No, está lo mismo ella. No. La gripe de pecho que le está costando, que le pase. Sí, hombre. Estaba relajado. ¿Nadie los ha molestado ahorita? No, nadie los ha molestado hasta ahorita. No, nadie los ha molestado hasta ahorita. ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo, amostable. Estaba bueno. Sí, hombre. Ya se acerca... ¿Cuándo es su cumpleaños? El 14 de agosto. Falta todavía, va. Falta todavía. ¿Y el de María cuándo es? A ver cuánto cumpleaños es ella. Usted no sabe, va. En veinticuatro años, anda. ¿En veinticuatro? ¿Está chaval entonces? Sí. ¿Está más hipota que usted? Sí. ¿Le gusta comer carne fresca, va? Está hipota. ¿Pollito, va? Calle el carne de pollo. En veinticuatro años, anda. ¿Y usted? ¿Ah? ¿Y usted cuánto? Yo ando... En cuarenta y nueve, ando. ¿Caja el tostón? El 14 de agosto los cumple y entro a... Sí, hombre. Ah, buena la cosa antes, amarito. Sí. ¿Felices en su casita, hermanito? Estamos felices, ¿eh? No, hombre. Sí. Tiene bien, bien, bien trapeado, va. Y bien ordenaditos tiene usted, va. Sí. ¿No es hipota usted, marito? Sí, hombre. Muy bien. Está vaciando con la colocha, ahí. ¿Está vaciando? Como está limpiando con la colocha. Así los dos no se aburren, va. Sí, entre los dos no. ¿Solo sí se aburren, no? Sí, uno salito y se aburren. ¿En qué será, marito? Está vaciando con la colocha. Mira hacia adicto, va. Sí. Sí. Marito, vengase para acá, no habrá pescado ahí, marito. No, no hay nada, no hay. ¿Ah? Ahí no hay pescado. ¿Cree usted que no hay pescado? Marito. Sapo es que allá hay. ¿Y cantan los sapos en la noche, marito? Sí. No, no cantan los sapos ya. Antes cantaban. Hoy ya no. Hoy ya no cantan los sapos ya. Ya se murieron en Tantagua. ¿Tantagua era que murieron? Sí. Sí. No baja esa laguna. Vamos a ver acá. No baja esa laguna. Cómo no, ya va para abajo ya. Pues ya abajo. No se miraban las raíces del palo. ¿Ah? No se miraban las raíces del palo. No se miraban. No se miraban. No se miraban. No, por aquí estaba de agua. ¿Ah? Por aquí estaba de agua. ¿Dónde está? Por aquí estaba de agua. Allá va para abajo eso ya. Mario, pero, marito, ¿allí se pueden bañar ustedes? Ah. Esa agua está limpia, va. Sí, está limpia. Es agua llovida, va. Ya ahí leyendo las pilas de ella y yo. ¿Ah? Ya leyendo las pilas. Es agua llovida, va. Ya en Cabo Lavanto. Buena agua es esa. Sí. ¿Solo que para tomar, si no, marito? No, para tomar, no. Mira buenas aguas, marito. Mira buenas aguas. Mira claritas. ¿Claritas? Claritas. Esa agua, señor. Claritas. Entonces, ¿usted cree que ha bajado, Mario? Sí. Ya ha bajado. Por aquí estaba, mire. Aquí está la señal. Por aquí estaba, eh. No se miraban las raíces. Por aquí estaba, eh. O ya bajó, ya. Ya bajó. ¿Bajó bastante, entonces? Bajó bastante, ya. Qué bueno. Gracias a Dios, pa. Sí. Ya va para abajo. Esa laguna, ya. Yo la ve para... Mire, chimbolas que andaban ahí. Pero vas a ver si le habrá agua. Chimpolito que ya están criando. Chimpolito que ya están criando. Nada más que este verano ha estado fuerte, va. No, este verano ha estado... Ha estado... Tremendo. ¿Y el verano qué puedes sembrar, marito? Y el verano después sembrar pepino. Escuerda que los pepinotes que... Consigan mi semilla otra vez, hombre. Pero hay que esperar que baje, va. Que... Que seques a laguna. A secar a laguna queda bueno para sembrar otra vez. Ya queda bien húmeda la tierra. Sí, hombre. Desearles un feliz año nuevo para todos los suscriptores. Dígales ahí que Mario les desea que este 2022... Mario les desea un feliz año nuevo a todos los suscriptores. Que siempre sigan viendo los videos, dígales. Que siempre sigan viendo los videos. Acá estamos al pie de la bandera, dígales. Estamos al pie de la bandera. Muchas gracias a los que nos apoyan. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los que nos apoyan. Prometo que este año no me voy a divorciar, dígales. Prometo que este año no me voy a divorciar del 20%. Ah, del 20%. O sea, ¿el 80% sí se va a divorciar? Tampoco. ¿Ah? Tampoco. ¿Promete este año no estarse divorciando? Ni a casar, ni a juntar. No. No, este año... Prometo que este año estar entre el 80%... Estable. Estar en pareja. ¿Estar con pareja? ¿Con María? Estar la pareja con María. Sí, hombre. Sí, porque estar sequejando, se juntando, se... Sale como que fuéramos hipotes. ¿Para? ¿Que no es de un varón serio? Sale como que fuéramos chicos y del otro. ¿Verdad? Le vamos a hacer frente a la vida. Pero como te mostramos que somos personas adultas. Vamos a estar en pareja. Vamos a estar. Y a los que no tienen novia, ¿qué les recomienda usted? Que este año tal vez les bendiga a Dios, ¿verdad? Que los bendiga a Dios, pero que... Pero que busquen. ¿Cara Dios? Para que hayan como Cristian. ¿Como Cristian? ¿Qué mensaje para Cristian? Cristian, que busque para que haya. ¿Pero cómo tiene que buscar las hipotas Cristian? Dele un consejo a Cristian, hombre. Un consejo a Cristian. Que hable, pues. Lo que quiere es casarse. Sí. Que hable bien. Sí. Que hable, que diga qué es lo que quiere a las hembras. ¿A las hembras cómo le gusta que le hable a uno? Mi amor, que le hable. ¿Usted cómo le dijo a la colocha cuando la encontró? ¿Ah? ¿Cómo la conoció? Yo. Sí. Yo la conocí. El chino. Ajá. El chino. ¿Y cuando la miró, qué dijo usted? No, yo siempre le dije. Sabes que la vi a Miguel Zapatero, porque la vi. ¿Y Miguel Zapatero? Porque la miré, pero no. No le hablé solo la vi de nada más. Me dijiste que Miguel Zapatero era el anillo de ella. ¿Era cierto? A ver, es verdad o menos. Entre dos meses la encontré por el comedor del chino. Ah, y ahí cuando la encontró, ¿qué le dijo? Había cuando me la conté. Dije yo. ¿Qué le dijo usted? Que yo quería acompañarme. Le dije yo. Quería una mujer para hacer hogar, le dije yo. ¿Y a qué le dijo? Ya me había cansado de estar solo. Quería una mujer para hacer hogar. El tiempo buscaba, le dije yo. ¿Y qué le dijo ella? Que estábamos iguales, me dijo ella también. Ella quería una mujer para hacer hogar también, me dijo a mí. Y de allí jugaron caminos. Fue creciendo la cosa como la levadura del pan fue creciendo. ¿Cómo qué? Fue creciendo como la levadura del pan fue creciendo. Ajá, ¿y después? Fue creciendo. Y de allí, de allí, quedamos de acuerdo. A Ivo la fui atrás. ¿Pero quién se la robó? ¿Usted la robó a ella o ella lo robó a usted? Yo me la robé a ella. ¿Onte Mario? ¿Cómo se llama este? Sí, Mario Flores, el que tiene la cuartería. Allí vivía yo, donde Mario Flores vivía yo. ¿Cuánto tiempo? Le di como cerca de dos años. Ajá, y cuando se la robó a María, ¿pa' dónde se la lleva usted? ¿Ah? ¿Para dónde se la lleva usted? Para allí me la llevé. ¿Cuánto tiempo ahí? No tuve tres días, no tuve nada más allí. ¿Y después de dos o tres días, ¿pa' dónde se la llevó? Para Río Piedra le di. ¿Dónde su hermana? Sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Río Piedra? En Río Piedra estuvimos como tres meses. En Río Piedra. Pero venimos para... No me acuerdo, como le dice hombre aquí por Cachalapa. No me acuerdo, hay tres puntas o puntas, no es como qué se llama allí. De Cachalapa, para adentro, para ahí lo venimos. ¿Y así fue todo? ¿Ah? ¿Así fue todo? Sí, así fue todo. ¿Ahí cuántos años la conoció? Es como unos... Como... Yo vi como unos... Cerca, cerca de... Cerca de cuatro años que la conocí. Cerca de cuatro años. ¿Y siete veces la han dejado? ¿Siete veces? No, como de seis, siete veces por ahí. ¿Pero esta es la vencida ya? Ahora ya no, ya no la vamos a volver a dejar ya. ¿Ya no, María? No. ¿Cree usted que ya no? No, ya no. Yo voy procurando que las cosas no se caigan. Que las cosas se derezcan. De llevar derechitas las cosas. No, no, no. Procurando que las cosas... Las cosas vayan derechitas. Se caen. No siento nada. Nos vamos entonces. Saludos a todos. Saludos a todos. Muchas gracias. Con el gran Mario. Marito. Saludos. Muchas bendiciones. Gracias a todos. Feliz año 2022. Les desea... Elvis del Cinto. Cueño Solidario. Cristian Urbina TV. Y Cultura de mi Tierra. Marito y María. Saludos. Muchas, muchas bendiciones.